La acción de delitos informáticos de la policía manifestó que es un enlace que invita a los usuarios a descargarlo para cambiar los colores del WhatsApp, cosa que es totalmente falsa porque hackea la información personal, cuentas bancarias que están dentro del móvil y también roba los archivos multimedia como fotografías y videos. La falsa URL usa caracteres del alfabeto cirílico, la W y la T, para hacerse pasar por la original e invita a los usuarios de dispositivos iOS y Android a descargarla. Los hackers, según las autoridades, están aprovechando la popularidad de esta aplicación para cometer delitos informáticos. Mucha gente lo está bajando e inmediatamente infecta los celulares o todos los elementos que tengan ustedes en ese momento. No hay que omitirlo, no hay que reproducirlo. Normalmente lo que hace la gente es enviarlo en cadena y lo que está generando es un daño. Puede infectar no solamente eso, sino que también, de alguna u otra forma, si hay claves de cajeros, si hay claves de cuentas, podrían sacarle o hackearle la cuenta. La policía invitó a los ciudadanos a denunciar a la línea 123...